Hola, hola querida familia, pues aquí continuamos con un nuevo video y en este video se va a hacer lo que es el pito en alhuaste Así que aquí estamos ahorita, lo que estamos viendo ahí que está friendo es el tomate y cebolla Vamos a echar el pito Se sofría el pito para que agarre con el pito Vamos a echar el pito Una pizquita de aire de ajo Cebolla Y cazón Vamos a echar el compost Bueno pues como aquí podemos ver que ahorita pues ya le agregó todo lo que es el sazón Ahora se lo vamos a esperar que se fría para continuar, mientras tanto les vamos a enseñar como se Que esto, verdad, solamente se disuelve en agüita Y ya ustedes pudieron ver desde el principio como se hacía el alhuaste O amor en seco, como nos dicen que le dicen al lado de San Miguel le dicen Pierrira para el que dijo Pierrira Así que pues son tres nombres, verdad, cuando es así pues nosotros los conocemos por tres nombres les decimos, verdad Pero hay ocasiones que hay cosas que solamente las conocemos como un nombre También allí saluditos para Griselda Bendiciones para usted que es que vive en Maryland Dice que está cerca de Nueva York Bendiciones allí Y pues allí, verdad, me estaba compartiendo una foto Donde se ha puesto una, nosotros a esa le decimos mazacuata Ahí la tiene, verdad, se ha tomado la foto ahí Créanme que tiene valor, yo no tengo valor Jejeje Hay quienes que nos dicen vayan a Huayú y se toman fotos con la serpiente Ja, no hombre Les digo que allí si no Allí no le damos Allí no, aunque dijeran que es reto y dan premio, no, yo no Allí si no Si, si es que porque quiere valor No, imagínese que una de esas la culebra esté de malas y la aprieta la nuca aún Jejeje Jejeje No hombre Jejeje Así que allí si no Yo que lleno de eso no Pero ahí a usted si la admiro por tener ese valor y se ve bien Tranquilita ahí con la culebra ahí en el hombro Jeje Tiene nervios de acero Jejeje Así que bendiciones para usted Griselda Gracias por Por compartir la foto, verdad Pues Hace dos días que ha empezado a conversar conmigo Bendiciones y gracias por Por escribirme Y gracias por todo lo que nos dice ¿Verdad? Bendiciones Y así para todos los queridos suscriptores que nos escriben por vía WhatsApp Bendiciones para ustedes por estar siempre con ese saludito Ahora casi yo ya no les mando los buenos días porque hoy me cuesta Tengo cuatrocientos contactos en WhatsApp Tengo cuatrocientos contactos en WhatsApp Y ya hoy pues solamente cinco por cinco por cinco se tienen que mandar las imágenes Eso me cuesta Jejeje Así que Pero si siempre ustedes siempre están en mi corazón ¿Verdad? Con mucho cariño a ustedes Así que gracias por siempre estar al pendiente de nosotros Por aquí tenemos ya lo que es el pito que se está friendo Friendo, no riendo Alguien dijo porque dicen que las cosas están riendo Es que se están friendo ¿Verdad? Así que por aquí estamos querida familia compartiendo con ustedes otra receta más con tía Blanca Vamos a echar el pito ya está sobrito Lo vamos a echar aquí Y como vieron ya le eche el sazón y todo Pero ya después cuando le eche el Le eche el Alguaste Tengo que probarlo como está de sabor Por favor Se tope un poquito bien o por si necesito Pues aquí estamos querida familia compartiendo con ustedes esta deliciosa receta El agua este como que al Al freírlo o al meterlo en fuego como que espesa más Si espesa Si espesa Si espesa Como es como un Es harina Vamos a echar otro poquito de consome Y ahí querida familia pues ustedes ven verdad que a veces dicen que mucho consome se usa pues Espesa Eso no O sea como les digo nosotros no nos gustan las cosas saladas ni muy simple no que es una cosa normal Verdad así que nosotros no es que lo hagamos muy rete salada Sino que es una cosa normal Un sabor normal No hombre al comer cosas heladas le asa los labios a uno Después se siente bien feo Pero por eso que nosotros no comemos cosas muy saladas Miren como queda casi por la olla casi no se ve porque como la olla es café y el asunto es café Mira pero aquí solo vamos a esperar que hierva Solo le vamos a echar este Un chorrito de aceite Un chorrito de aceite Un chorrito de aceite Poquitito Ya de sabor está pues de sabor está bueno Ya no necesita más nada Pues solo que hierva y luego apagarlo y después pues ya cuando lo vayan a Se vaya a servir se va a grabar el platito verdad supuestamente Sí Bueno pues entonces que vamos a esperar que hierva para luego mostrar ya lo que es el platito listo y servidito así que vamos a esperar un momentito Bueno queridísima familia ahora sí aquí ya estamos listos ya para servir lo que es el alhuaste El alhuaste El alhuaste Los pitos en alhuaste A mi siempre me cuesta decir alhuaste verdad Sí Yo digo alhuaste Ahí está Ahí está mire Aquí a usted lo puede acompañar con frijolito, quesito, abogate, tortillita, ajá mire Aquí está mire Aquí está mire Así que ahí está mire Así que ahí está rico ya para poder disfrutar de la comida Pues de verdad por lo demás Saluditos bendiciones a todos y nos vemos en un próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias!